Quienes hacen el barrio Catamaito ya cuentan con un escenario deportivo en donde pueden realizar sus actividades de sano esparcimiento en condiciones dignas. El pasado viernes 19 de febrero en horas de la tarde, la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luzuriaga, en compañía del doctor Osvaldo Celi, vicealcalde del cantón y la concejala Mónica Vega, hicieron la entrega formal de esta obra. La bienvenida estuvo a cargo del señor Armando Galdemán, presidente del barrio. Y también el momento propicio para agradecer de esta magna obra a la señora alcaldesa. Señores concejales, gracias por preocuparse en este barrio. Esta ha sido también una obra muy importante, un reconocimiento suyo de campaña que se ha hecho realidad en muy corto tiempo. Este barrio, pese a que ya lleva como 50 años de haber sido fundado, de a poco las obras se van realizando. Hay muchas obras importantes que este barrio necesita para su desarrollo. Queremos extenderle la eterna gratitud, señora alcaldesa. Gracias por su gestión. Esperamos de que nos siga apoyando, nos siga ayudando, como lo viene haciendo usted con todos los sectores de nuestro cantón. Estamos nosotros al tanto de sus obras que viene haciendo en el cantón. Y aquí en Catamarita nos ha sido la excepción y nos ha hecho esta magna obra que va a servir de mucho beneficio para el desarrollo de nuestro cantón. Y queremos seguirla comprometiendo a que nos siga ayudando en nuestras obras muy importantes. Por su parte, la primera autoridad del cantón, Yared Guerrero Luz Uriaga, agradeció la presencia del barrio para recibir formalmente la obra. Aprovechó la oportunidad para hacer una remembranza de cómo era la práctica deportiva en este barrio, en el que los niños y jóvenes tenían que hacer deporte en una cancha de tierra, sin arcos. Y hoy en día, Catamaito puede realizar deporte y sus actividades sociales en condiciones dignas. Con una cancha de uso múltiple construida en su totalidad, que consa de graderío, mini cubierta y en unos días iluminación. Esta administración desde el inicio se enfocó al trabajo especialmente en la parte periférica, en los barrios, en los sectores donde hay muchas cosas por hacer y que también hay que ejecutar obras. La infraestructura básica ha sido la prioridad para esta administración. Son obras que no se ven, pero que son las verdaderas necesidades de los barrios, de los sectores, especialmente periféricos. El tema también importante para esta administración ha sido el deporte. Es por ello que hasta la actualidad tenemos en proyectos 16 canchas deportivas en este sector y hay que también destacar las gestiones de la directiva de los moradores de Catamaito, que han estado constantemente golpeando las puertas de la institución para que se pueda hacer realidad esta obra. Este sector, pues, hay mucha juventud, hay muchos moradores que gustan del deporte. Escenarios deportivos con graderío, minicubierta, en algunos casos baterías sanitarias, iluminación. Y aquí en Catamaito, ustedes recordarán, pues, era un espacio de tierra. Ahora tenemos una cancha deportiva de cemento con graderío, con minicubierta. Y, posteriormente, el ofrecimiento de que cumplir lo que se ofrece, la iluminación de esta cancha, en los próximos días también estaremos aquí para completar y hacer una obra integral. Ratificar ese compromiso de trabajar constantemente junto al pueblo. En la segunda parte de la inauguración de la cancha de uso múltiple del barrio Catamaito, el grupo de danza Zafra presentó dos danzas coloridas, que hacían remembranza a la alegría de los catamayenses y la pluriculturalidad de nuestro país. Además, se disfrutó de las canciones de Bayron Saritama, integrante de la caravana artística del GAT Municipal de Catamayo. ¡Suscríbete al canal!